El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Atentado sicarial en Tuluá. Hombre de 31 años, víctima de un violento ataque la noche del jueves. Operativo en Tuluá. En el barrio La Playita de Tuluá, como parte del Plan Seguridad 360, un hombre fue capturado. Cae alias Mincho. Uno de los delincuentes más buscados en el Valle del Cauca. Incautan. Material de guerra y munición en operación conjunta en el Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima. Más humanizado. Hospital Departamental Tomás Uribe lanza campaña Súbele a la Empatía, Bájale a la Voz para pacientes internos. Atletas Tulueños. Se preparan con determinación para el Grand Prix este 21 de octubre en Cali.